Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. Anderchel y Burak Deniz protagonizada por Anderchel y Burak Deniz Bambaz Kaviri el segundo episodio de la serie se emitirá en las pantallas de Fox Televisión Turquía. Las escenas de avance de la serie se compartieron previamente en nuestro canal de YouTube. Ahora, traduciremos estas escenas para usted con subtítulos en español, inglés, ruso e italiano. También nos gustaría compartir nuestros comentarios sobre qué nos ha parecido la serie y qué esperamos con impaciencia. En el segundo episodio de Bambaz Kaviri, vemos a Killer Dogan, el alter ego del reportero Kenan, hablando con alguien en un depósito de chatarra. Killer Dogan se dirige a la persona que tiene delante como ese hombre, Kenan, no tiene ni idea de por lo que estoy pasando. Su estado es muy malo y está sufriendo. En el trailer del nuevo episodio, nos enteramos de que el reportero Kenan padece un trastorno de identidad disociativo. En la siguiente escena, vemos que Kenan se desmaya mientras presenta las noticias. Mientras tanto, llegan las escenas de la fiscal Leila y su padre Turan. El médico habla con Turan, el padre de Kenan, sobre el estado de Kenan. La enfermedad de Kenan es grave. Turan pregunta al médico, ¿existe la posibilidad de que reaparezca a una edad más avanzada? El médico dice con tristeza que puede ocurrir, y que puede volver a vivir con mucha fuerza. Se trata de un problema grave, y Turan tiene que hacer algo al respecto. En la siguiente escena, Kenan es el asesino. Ahora se ha convertido en Dogan y se reúne con el anciano. Dogan responde, en realidad, me parece que la persona a la que tenemos que vengar está muerta, debe haber una recompensa por todos los años que ha estado disfrutando aquí. El anciano dijo, como dijo un viejo artista turco, Yunus Emre, hay un yo, dentro de mí, tú eres igual que Yunus Emre. Un Yunus Emre vivo. En la siguiente escena, el anciano parece llevarse a un hombre con un saco en la cabeza. Me pregunto si Dogan le hará daño a este hombre. ¿Parece que el viejo está usando a Dogan el asesino? Dogan dice, un asesino vive en todos. Solo que este asesino no siempre sale. La gente experimenta miedo debido a esta situación. La escena cambia. En la siguiente escena, vemos a Kenan, el reportero. Kenan sube al coche y conduce hasta el canal de noticias. Cuando entra en el canal, empieza a presentar las noticias. Kenan dice, están en CBR News, bienvenidos. Soy Kenan Ostur, se presenta. En la siguiente escena, la fiscal Leila parece estar sentada en algún lugar con Kenan y están tomando una copa. Leila dice, sabes cómo hablar con las mujeres. Kenan responde, te refieres a la investigación de la escena del crimen. En la siguiente escena, Dogan parece señalar a un hombre que el viejo ha secuestrado. Probablemente Dogan ha cometido otro asesinato. Las últimas palabras de Dogan son, ¿sabes cuál es la mayor tortura de la vida? Creo que es que la gente tenga que vivir como ellos mismos. Y con estas impactantes palabras termina el tráiler del episodio 2 de Bambas Kaviri. Si quieres ver nuevos vídeos sobre la serie Bambas Kaviri y Ander, Chell y Burak tenis con subtítulos en español, inglés, ruso e italiano, no olvides seguir nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!